A todos mis enemigos, yo les quiero decir algo. No me busquen, vatos, que yo los encuentro. ¿Qué hueles, Saúl? Qué bueno que viniste. ¿Recibieron el billete que les mandé? Sí, don Aurelio, pero eso no compensa. Mi familia está destrozada. Por eso me vine hasta acá a cobrarme venganza por la muerte de mi hermano Trino y de mi primo Ronnie. ¿Cómo ve? ¿Sí? Lo entiendo. Lamento mucho la pérdida de tus familiares. Por eso mismo te quiero proponer que te unas a nuestras fuerzas, a nuestra familia. Y primero, pues, te voy a pagar muy bien. Segundo, vas a tener la oportunidad de quedarte el Chema Venegas, como la es. ¿Y cómo está eso? Pues es muy fácil. Simplemente te tienes que convertir un hombre de mi confianza. Y después, nos vamos contra el Chema Venegas, como la ves. Mira, vato, la cosa es muy fácil. Vas a suplantarme algunas veces. En lo que yo hago otros negocios. Vas a comer como yo, te vas a vestir como yo, vas a hablar como yo, vas a hacer todo como yo. Como si fueras un doble. ¿Y recibir los plomazos que vayan para usted también? ¿Qué no hacían lo mismo el Ronnie y el Trino? Mira, compa, lo del Ronnie, ya viste lo que le pasó, ¿eh? Y lo del Trino, fue por rescatar a una vieja. En ninguno de los casos fue por suplantarme. A ver, vatos, ¿que ha habido alguien que ha suplantado al patrón y sigue vivo? Y el único muerto aquí soy yo. Y te gusta bien, y si no, o lo aceptas, o lo dejas. Yo no tengo derecho a desconfiar. No sé, pero así son las cosas, ¿cómo ves? Si tengo a aquellos bien amarrados para desafiarlo a Aurelio, los tengo para suplantar. Arre, pues.